Bienvenidos a esta grabación donde vamos a estudiar mediante un ejemplo la ecuación de Bernoulli, una ecuación diferencial de primer orden. El ejemplo que he tomado me lo proporcionó un alumno que creo que lo encontró en internet y lo he modificado ligeramente. La ecuación es 3 por 1 más x2 por y' igual 2xy por 5y³ menos 1, con una condición inicial, y de 0 igual 1 partido por raíz cúbica de 4. O sea que en realidad lo que vamos a resolver es un problema de valor inicial. Primero tenemos que ver qué tipo de ecuación tenemos delante. Lo primero que se nos puede ocurrir es ver si es una ecuación diferencial exacta, que es como lo más sencillo, pero enseguida veríamos que no, no dedico tiempo a eso. Luego observamos que tiene un término en i' con un coeficiente que depende solo de x, un término en i que es menos 2xy, o sea tiene una parte que es lineal, y luego hay una parte no lineal con un factor i a la cuarta. Eso nos hace pensar en una ecuación de Bernoulli, luego lo veremos con más detalle. Entonces de momento voy a despejar i', que es lo primero que hacemos siempre, escribir las ecuaciones en forma normal, i' es igual a 2 por 5, 10, x y a la cuarta, menos 2xy partido por 3 y por 1 más x2. Organizamos un poco mejor esto, pongo primero el término en i, menos 2x partido por 3, 1 más x2, por i, más 10x partido por 3, 1 más x2, multiplicado por i a la cuarta. Entonces aquí hay, bueno, esto todavía lo podemos ordenar un poco más, pasando el término en i al primer miembro, i' no es igual, vamos a borrar, y ahora es en dibujar, y ahora escribir otra vez, i' más 2x partido por 3, por 1 más x2, por i a la cuarta. Entonces aquí vemos claramente que esto es una ecuación de Bernoulli, con una parte que es lineal, el primer miembro, y una segunda parte que sería lineal si no tuviera el factor i a la cuarta. Está multiplicado por un i a la alfa, que es lo que la convierte en una ecuación típica de Bernoulli. Entonces lo que hacemos ante una ecuación de este tipo es multiplicar primero ambos miembros por i a la menos 4, o sea, quitar el factor i a la cuarta de aquí. Y tendremos i' por i a la menos 4, más 2x partido por 3, por 1 más x2, por i a la menos 3, igual a 10x partido por 3, por 1 más x2. Y ahora, esto es obligatorio en una ecuación de Bernoulli, hacemos un cambio de función incógnita. Cambiamos la incógnita y de x por una nueva función incógnita, que llamo v de x, siendo v de x, definición igual a i de x elevado a 1 menos 4, siempre i de x elevado a 1 menos el exponente, que tenga la i en el término no lineal de la ecuación de Bernoulli. O sea, i de x igual elevado a menos 3. Derivamos primero, antes de hacer la sustitución en la ecuación, derivando respecto de x, v' es igual a menos 3, por i a la menos 4, por derivada de i, i'. Y ahora ya podemos sustituir en la ecuación diferencial. Entonces, sustituimos en la ecuación diferencial, e2 significa ecuación diferencial ordinaria, como todo el mundo sabe. y tenemos i' por i a la menos 4, i' por i a la menos 4 es igual a menos v' partido por 3. v' partido por 3. el segundo sumando más 2x partido por 3 por 1 más x2 multiplicado por i a la menos 3, que es igual a v, igual a 10x partido por 3 por 1 más x2. y con este cambio lo que hemos obtenido es una ecuación lineal. O sea, que este es el procedimiento siempre con las ecuaciones de Bernoulli, que se llaman, es un modelo de ecuación reducible a lineal, que mediante el cambio que he dicho, v igual a y elevado a 1 menos alfa, se reduce a una ecuación lineal. Podemos organizar mejor esta ecuación lineal multiplicando ambos miembros por menos 3, de manera que tendríamos v' menos 2x partido por 1 más x2 por v igual a menos 10x partido por 1 más x2. Ahora, ante una ecuación lineal, esta ya es una ecuación lineal sin ningún problema, lo que hacemos es resolver primero la ecuación homogénea asociada y luego hallar una solución particular de la ecuación completa. La ecuación lineal homogénea asociada es v' menos 2x partido por 1 más x2 multiplicado por v igual a 0. O sea, ecuación homogénea la escribo de esta manera v' partido por v igual a 2x partido por 1 más x2. He pasado el segundo sumando al segundo miembro y he dividido ambos miembros por v. Integramos ambos miembros respecto de x. La integral de v' partido por v es el logaritmo del valor absoluto de v de x. Ahora subrayo el hecho de que v depende de x. Igual a una primitiva del segundo miembro que obviamente es logaritmo de 1 más x2 más una constante arbitraria de integración que escribo en la forma logaritmo de valor absoluto de k como hacemos muchas veces. Tomando exponenciales desaparecen los logaritmos tendríamos valor absoluto de v de x igual a 1 más x cuadrado multiplicado por valor absoluto de k sabemos también que podemos quitar los valores absolutos y obtenemos la solución general de la ecuación homogénea en v de x. v de x igual a k por 1 más x2 ya he quitado los valores absolutos. A la v le voy a poner el subíndice 0 v sub 0 para subrayar que estamos tratando con la solución de una ecuación homogénea. Segundo paso para resolver la ecuación lineal sería obtener una solución particular de la ecuación completa. Para eso usaríamos el método de variación de las constantes que es conocido muy conocido pero en este caso no lo voy a usar porque hay una solución particular de la ecuación completa absolutamente obvia entonces la vamos a encontrar a ojo. Yo ya sé que a los alumnos no les gustan los métodos alternativos en general pero hay ocasiones en que es obligatorio usar un método alternativo que es trivial. Entonces solución particular de la ecuación completa v sub p de x o sea tenemos un coeficiente de v que es menos 2x partido por 1 más x cuadrado y tenemos un término independiente que es exactamente igual pero multiplicado por 5 entonces basta tomar como función v sub p de x la función constante igual a 5 esta función satisface la ecuación completa su derivada v prima sub p es 0 si en vez de v ponemos v sub p de x que es 5 queda menos 10x partido por 1 más x2 igual a menos 10x partido por 1 más x2 obviamente esto es solución particular de la ecuación completa por tanto la solución general de la ecuación completa es la suma de ambas v sub 0 de x más v sub 0 de p o sea 5 más k por 1 más x2 deshacemos el cambio de función incógnita volvemos a la y v era igual a i elevado a menos 3 luego i elevado i de x elevado a menos 3 es igual a 5 más k por 1 más x2 ¿de dónde podemos despejar i? pasamos a otra página teníamos que despejar y de x y de x será igual a 1 partido por la raíz cúbica de 5 más k por 1 más x2 y esta es la solución general de la ecuación de Bernoulli del enunciado ahora tenemos que determinar la constante k de manera que se cumpla la condición inicial la condición inicial era i de 0 igual a 1 partido por la raíz cúbica de 4 igual a i de 0 sustituyendo x por 0 en la solución general esto es igual a 1 partido por raíz cúbica de 5 más k lo cual lo cual implica que 5 más k es igual a 4 luego k es menos 1 sustituyendo en la solución general obtenemos la solución del problema de valor inicial y de x igual a 1 partido por raíz cúbica de 5 menos 1 menos x2 o sea 1 partido por raíz cúbica de 4 menos x2 esta es la solución del problema de valor inicial entonces tenemos que determinar ahora el dominio en que está definida la solución de este problema de valor inicial es bien sabido que una solución de un problema de valor inicial para una ecuación diferencial está definido en un intervalo esto es esencial porque las ecuaciones diferenciales muchas veces proceden de problemas físicos que tienen sentido en un intervalo de tiempo si salto en el tiempo si me salto unos instantes y voy a otro intervalo distinto de tiempos el problema se desconecta entonces esta solución vista como función ¿dónde está definida? pues lo que podemos ver enseguida es ¿dónde no está definida? no está definida en los puntos que anulan el denominador que son el menos dos y el dos y por tanto está definida de menos infinito a menos dos de menos dos a dos y de dos a infinito bueno pues como solución de un problema de valor inicial está definida en un único intervalo que es aquel de los tres posibles que incluye la condición que incluye el tiempo inicial x igual a cero x igual a cero está aquí por tanto la solución del problema de valor inicial está definida para x perteneciente al intervalo menos dos dos este es el dominio de definición de la solución o intervalo máximo de definición de la solución del problema de valor inicial que se quería resolver y esto es todo podemos repasar brevemente los pasos que hemos dado o sea primero hemos tenido que reconocer una ecuación como ecuación de Bernoulli eso es fácil porque tiene una parte lineal y una parte con un factor y elevado a una potencia alfa hemos quitado ese factor y a la alfa multiplicando ambos miembros por y a la menos alfa hemos hecho un cambio de función incógnita v igual a y por elevado a uno menos alfa hemos derivado hemos sustituido en la ecuación y obtenemos una ecuación lineal que resolvemos como es habitual y luego la solución general depende de una constante arbitraria que determinamos imponiendo la condición inicial y luego hay que determinar hay que calcular el intervalo de definición de la solución esto es todo muchas gracias la solución la solución la solución la solución